Eso quería decir que él tiene en la Cámara Alta unos 26 senadores, para que ustedes vean, y que el Partido de la Liberación Dominicana, en ese sentido, además de la votación que sacó, que es la que le acabo de describir, de 1.524.674 votos, perdiendo el Congreso, el Congreso total, en la Cámara Alta y Baja, como lo tenían, a su antojo, desde el año 2016, hasta la fecha tenían un control absoluto, es decir, tenían 14 años, con un control absoluto en el Congreso, 16 años, que ellos no cambiaban la nominilla de su plantilla, de su comité político, y eso, eso le está llevando, está derrota a una reflexión total a ese partido. Estos partidos minoritarios, ya lo había descrito, van a pasar ahora por unos apurillos. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Revolucionario Dominicano, yo le dije a usted, de verdad, ese partido va a terminar con menos de un 5%, y si llega a un 2% es un milagro. ¿Saben cuánto quedó? En 2.38%, con 96.000 votos nada más. De la fuerza política más grande, terminó siendo un vento frío. El principal aliado del PLD. El Partido Reformista Social Cristiano, que todo el mundo sabe, fundado por Balaguer en el 64, y que gobernó el país durante 22 años, hay que hacer esa observación, y que tomó, además de esos dos periodos diferentes, uno de 12 años, todo el mundo sabe, lo fundó estos 12 años, de 1966 al 78, para recordar un poquito de historia, y otro de 10 años, que él tomó, del 86 al 96, cuando le reducen los dos años, por eso no completa los 24, solo los 22. Entonces ahora, ese partido va a formar parte, después de todo este tiempo de existencia, y de haber estado de manera como un partido bisagra, desde el 96, que había conseguido pues la división de su PRD, pues ahora forma parte de las fuerzas minoritarias. El Partido Reformista Social Cristiano, es para que ustedes vean que ahora esto ha sido algo histórico, y que ha deslindado, antes y después de estas elecciones, la historia política de la República Dominicana. Porque a partir de entonces también, este partido que llevó como aliado a la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones, solamente obtuvo, estuvo casi al desaparecer, 73.036 votos, para el 1.80%. Yo les dije a ustedes que si sobrepasaban el 1% es un milagro, ahí está, no me he equivocado en mis predicciones. Me atacaron mucho los PRDistas de Miguel Vargas, y los reformistas de Chiqui Antún. Y yo les dije, la mayoría se va a ir a apoyar a Leónel, y por eso Leónel creció. Porque Leónel no se llevó una gran membresía del PLD. Se llevó un grupito de generales sin tropa. Y se nutrió del reformista, de la gente del pueblo, y de la simpatía que generó dentro del mismo partido revolucionario moderno, para que ustedes lo sepan. Y pasó ahora a formar parte del grupo de Ventorrillos. Entonces, Guillermo Moreno, de Alianza País, que es uno de los que más pena nos da, pasó al 0.96, no llegó al 1%. Ismael Reyes, del PDI, que él solo, yo sacaba más votos que él, porque parece que ni la familia de él, votó por él. De lo que decidieron irse solo, se quedó con un 0.08%. Y Juan Cohen, del PNBC, 0.08% también. No sé qué quiere decir esto. Es interesante lo que está pasando ahora. Y hay una corriente con la que yo estoy de acuerdo. Y ese es nuestro comentario. No es recuento que yo acabo de poner. Miren, a raíz de este proceso, que hay incluso una nueva conformación, ya yo he dicho la mayoría y cómo está todo. Hay unas voces que se están firmando, solicitando una serie de firmas y la fuerza viva de la sociedad civil, la clase media y la clase empresarial estaría sumándose a lo que sería una transformación total de República Dominicana. Eso lo voy a decir yo después de la pausa, señor director, si ya estamos a tiempo, porque hoy ni siquiera el periódico no está funcionando con el internet. Si estamos listos, es el momento de irnos a la pausa. Esta es la oportunidad.